Una mujer de la población de Glied perdió el control de su auto y terminó junto con este dentro del río Nachiz. La patrulla estatal primero socorrió a Hannah Appleby para salir de las frías aguas del río. Los agentes dicen que ella dio un volantazo para evitar pasar sobre un objeto en la carretera, pero que perdió el control de su vehículo. Ella fue trasladada a un hospital con lesiones que no se consideraron de gravedad. Nadie más la acompañaba en el auto.